Música Esta es solo pa' bailarla, esta simple chancarera Con un poco de viejita baila cualquiera Música Tiene sangre borrachada y una noche que ya es nuestra Alcanza para empapar y matar las venas Música Hay final para esta noche mientras haya chancarera Infinita colección perdita que quieras Esta es solo pa' bailarla, esta simple chancarera Con un poco de viejita baila cualquiera Hay cuando los gustos te emocionan en amor y cuando lo escuchan lejos mucho se llora Música La sangre de la guitarra La sombra de tumba como si fuera un poco al pecho que apunta Esta es solo pa' bailarla, esta simple chancarera Con un poco de viejita baila cualquiera Muchas gracias Bueno les damos un aplauso a los músicos Aquí todos los amados de nuevo Que han acompañado a todo el mundo Que han acompañado a todos los músicos 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 Que han acompañado a todos los músicos